Yo sé que no vendrás Así como el mío dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefierar ir y recordar un nuevo amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo mejor Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Yo sé que no vendrás Por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefierar ir y recordar un nuevo amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo mejor Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way